hola mis amores mis bellos amigos amigas qué tal cómo están nuevamente con ustedes aquí llevándose el vídeo de recuerdos inolvidables para todos y todas para la familia para todos por igual así se ve aquí en lloria uno de los apartamentos después de de ese plaga que hoy está haciendo muchas cosas que mi vida entera este consagrado dolor que mi vida eres este ajá pues así se ve así se ve uno de los apartamentos ya andamos cruzando qué bello lugar saludos qué tal ustedes qué tal están ustedes mis a mis amigos así es la vida así es la vida aquí en los unáis yo es los meses del coronavirus es algo que nos está afectando en todo el mundo entero en caso de los pobres pobres hombres pues de esta manera casi hay personas que se están quedando sin trabajo sin nada miren miren todo en silencio en silencio en silencio así es esto es un trash trash garbage puesto de basura y así todos posiblemente estarán en casa o estarán en trabajo pero que las tiendas no todas están abiertas no todas son algunos nomás en algunos lugares que ya están abiertos pero aún no se ha dado a la normalización como antes como antes amigos qué tal en qué estado están dejan sus comentarios dejan sus saludos para que el próximo video que subamos podemos saludar a ustedes desde donde nos siguen desde donde nos guachan nos visualizan es un placer estar con ustedes apreciables amigos y amigas así es llegamos se trabaja aquí en los unites regresando del del jale si es que amigos pues me tengo que esperar aquí me voy a a la paz ok ok aquí hay una estación de bases amigo y amiga how are you guys how are you what are you doing let me hablo un poquito ingles how you doing after the coronavirus what are you doing you already working again or just sleeping at home because the coronavirus is the serious virus it's not good but God provided everything just praying praying is the way good so I'm here watching how is the ways how is the the car I hope everybody is okay somebody working somebody not working yet but God provided for day because our job is important important in our life if somebody not working but money not coming no making money so everybody needs to work need to go outside shopping see I'm here in bus station I'm waiting for the bus great day great night for you if you're watching this video God bless you everywhere where you're watching this video thank you so much gracias amigos por visualizar dele en un like jump up un jump up un pulgar arriba so y así de esta manera nos apoyan para seguir transmitiendo subiendo videos subiendo en algunos lugares quizá no todos pero sobre todo estamos haciendo el esfuerzo son vivencias que podríamos llevar hacia el futuro como un recuerdo así es que amigos gracias gracias bendiciones para todos para todas en diferentes lugares donde nos están visualizando en estos momentos en este día tan especial una tarde por supuesto una tarde muy espectacular que nos está dejando nuestro Padre Celestial saludos saludos para todos y todas bendiciones comentan saludos saludos saludos